Sí, señores, porque estamos en Crianza Viva y ya había empezado la columna antes de que saliéramos al aire. La consulta. La consulta del síndrome del impostor. Bienvenido, Pablo Svils. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Y arrancó linda la charla porque lo que no se ve, lo que estaba pasando en la pausa, era que de repente nosotros tres lo detectábamos más en adultos. Tania ponía ejemplos muy concretos, pero para ir como desde el vamos, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿De qué hablamos cuando hablamos del síndrome del impostor? Bueno, para contar mínimamente un poquito de historia, por el año 79, dos psicólogas estadounidenses se ponen a investigar específicamente en mujeres, mujeres que ellas consideraban que eran exitosas en el sentido que tenían un trabajo, posición laboral, algún cargo de dirección, y comienzan a analizar estos casos y a ver que en común todas estas historias tenían esta diferencia entre la percepción que tenían estas mujeres de sí mismas y de sus resultados, de sus éxitos, en comparación con lo que realmente lograban. Entonces ellas ahí, bueno, explican o encuentran este término, que si bien, haciendo un matiz desde lo que la clínica dice, no termina configurándose clínicamente en un síndrome como tal, pero bueno, dejemos eso de lado, pero para que se entienda, ellas hablarán entonces del síndrome del impostor. ¿Qué vendría a ser, en palabras llanas, esto de, bueno, cuando uno se siente que en su situación laboral, que en lo que está desempeñando técnicamente hablando, tiene dudas de lo que hace, siente que no lo hace bien, siente que lo que está logrando o un éxito que logra esa causa de la suerte de otros y no de lo que yo estoy dando y esto genera una sensación de mucha inseguridad, mucha, o sea, afecta directamente al autoestima de cada uno y a eso es lo que definimos entonces, Flor, como, bueno, estoy pasando o tuve episodios de síndrome del impostor y Fito dijo que, ahora sí, contanos Fito. ¡Ah, qué tal, bien, normal! Pero pará, porque también hay un límite muy sutil entre la falsa modestia y creársela. Sí. Porque si vos te crees, haces mecha, haces consciente todo lo bueno que te pasa y los cracks que sos en tu trabajo, sos un pedante. Y si decís, no, no, yo no creo que sea tan bueno en algo cuando creés que sos, sos un mentiroso. Bueno. Entonces, ¿dónde estás? En mi caso me lleva, no, y me lleva a esforzarme siempre, porque quiero hacerlo bien y yo considero que no lo hago tan bien, pero no entiendo por qué se divierte tanto la gente, por ejemplo. ¿Y por qué llenaste una sala? Bueno, no, no, yo también. No, no, no. Yo te voy a decir, yo estoy de ese lado, ¿eh? Terapia no, pero llenás, vendiste todo, ¿entonces? Bueno, pero tengo el síndrome de... Sí, sos. No, y aunque no llenes, porque podría ser que está muy bien y el otro no lo ve, yo qué sé. Pero entiendo lo que decía Flor, que es muy... a veces estar de un lado o del otro te posicionan ese sub y baja en el que es peligroso estar en los dos lugares opuestos, ¿no? Sí, y hemos hablado ahí, Tania, en otras columnas pasadas cuando hablamos sobre el valor de la autoestima y me acuerdo, Maxi nos hacía una pregunta, recuerdo bien sobre, bueno, capaz de lo que dice Flor cuando exageramos o cuando generamos contextos que dejan de ser saludables porque acompañamos a nuestros niños o nuestros adolescentes en un entorno en donde le repetimos constantemente que lo que hace está bien, que son espectaculares, que son muy inteligentes, que son brillantes, etcétera, etcétera. Y vemos que en esto del síndrome del impostor una de las causas que comenzamos a identificar es que si ese niño o esa niña va creciendo en un contexto como ese o en un entorno como ese es probable que cuando sea adolescente, adulto, internamente perciba esa diferencia de que lo que hago, bueno, capaz que no soy merecedor de esto o este éxito que lo creé, no lo tengo que agradecer, no me lo merezco porque constantemente fui criado en este entorno de yo soy brillante y siempre tengo que llegar a más. Y lo que dice Fito, que igual quiero traerlo, está muy, o está en el fondo esta idea, ¿viste, Fito? de, bueno, si yo repito constantemente y tengo esta mirada en un diálogo interno, ¿no? Nosotros desde la psicología hablamos mucho de esto de aprender a dialogar con estas ideas que tenemos y aprender a visualizar cosas que nos pueden llegar a suceder. Bueno, en esto, en este diálogo interno, si este diálogo interno me lleva a ser mejor, como dice Fito, me lleva a mejorar, me lleva a dar una mejor versión de mí en mi trabajo, puede ser saludable y seguramente en tu caso, Fito, lo sea. Pero en un diálogo interno que nos lleva a no disfrutar el éxito, a no disfrutar un reconocimiento positivo, a no disfrutar un, che, Tania, qué bien que te salió tal entrevista el otro día y yo internamente percibo, sí, pero si me lo dice Juan Pablo, en realidad me lo dice porque yo le caigo bien, pero en realidad no fue tan positivo, ahí estoy en un problema. Ah, ¿y el adolescente cómo lo percibe? Porque el foco acá está puesto en ellos, en esta etapa de la vida que es tan compleja por diferentes cosas, ¿cómo detectamos el síndrome del impostor en el adolescente? Ahí, Flor, más allá de capaz de cómo lo detectamos, me gustaba pensar esto de como adultos, qué entorno generamos que pueda habilitar esto. Y bueno, hay mucho escrito acerca de los estereotipos de género, que me parece espectacular también traerlo eso de la mesa, si bien en otras columnas también lo habíamos conversado, en esto de, bueno, si nosotros tenemos estilos también de cómo educamos a nuestros niños basados en el varón es el fuerte y la nena va a ser la débil y la que solo habla de los sentimientos, estamos generando inconscientemente o conscientemente en algunos casos, esta figura en que estas chiquilinas cuando sean adolescentes y cuando sean adultas no van a sentir que lo que están logrando lo merecen, lo ganaron, fue producto de su esfuerzo, de su trabajo, sino porque está esa comparación constantemente con el hermano que era el inteligente o con el varón, el compañero de clase, que a veces se da. ¿Puede tener la patología de la exigencia también al varón de serlo y no llegar a serlo? También, sí, sí, el síndrome del impostor se da, no es solo impostora, también es del impostor, pero de lo que había leído cuando preparaba la columna, era interesante ver cómo en mujeres se da un poco más. Y ahí supongo que eso que hablabas de la columna anterior en la que Maxi te decía, de ese halago exacerbado, de que uno en el fuero interno siempre uno dialoga consigo mismo y se conoce, vos conocés qué hiciste bien, qué te esforzaste más y qué... Entonces cuando el elogio exacerbado está siempre, genera también una... con quién es, dónde está la medición, ¿no? Cuando yo sé que no es cierto. Entonces ahí ya desconfío un poco la fe. Bueno, y te diría también ahí, Tania, que una de las cosas que nos podemos preguntar, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, ni que hablar, que reconocer que esto puede pasar es importante. Es más, hay estadísticas que dicen que en algunos casos, en esto que le decía de estadísticas, en mujeres siete de cada diez manifestaban haber pasado por alguna situación parecida. Y cuando uno habla de esto, todos pasamos por situaciones donde... A mí me pasa en algunos momentos que yo dudo, ¿no? Si esto que estoy haciendo, laboralmente hablando, es exactamente la mejor versión que puedo dar, con qué tendrá que ver. Entonces un primer paso sería poder revisar que esto está presente o puede estar presente y no asustarnos con eso. Después atender a nuestros lugares donde estamos trabajando, a ver si efectivamente estamos habilitando a que sea un lugar seguro para trabajar, a que sea, ya que el jueves pasado se habló de la salud mental y se habló de la salud mental en lugares, en contextos laborales, atender también a que nuestros trabajos sean contextos seguros, que habiliten también un feedback, o sea, una retroalimentación positiva, de forma que yo esté acostumbrado también a que mi compañero, mi jefe, me dé una devolución, aprender a aceptar esas devoluciones, ir enseñando también que esas devoluciones no son producto de... me están pasando la mano por el lomo, sino que capaz que de verdad reconoció algo positivo que yo puedo haber hecho. O me está pasando en la factura. Y lo más importante, para cerrar ahí, la famosa comparación, ¿no? Que hoy en redes sociales, en lo que consumimos por internet o lo que sea, es muy fácil compararnos constantemente. Ustedes, grandes artistas, hablándolo de que están muy expuestos también desde los medios, imagino que también es algo que han aprendido a trabajar internamente, pero compararnos constantemente con otros puede ser muy peligroso y puede afectar directamente en esa voz, ¿no? Porque a parte todos sabemos que esa comparación es muy engañosa porque no es así. Cuando vos ves en las redes sociales o te comparás con otro periodista, con otro artista, estás viendo cosas que no estás viendo de fondo. Y eso es lo que realmente necesito. No, pero también te digo, no estoy defendiendo el síndrome, ¿eh? No, pero que muchas veces también es como una protección para no creértela. ¿Me explico? Sí, sí. Porque si yo me crecí, todo lo que me dice la gente por la calle y el amor que nos da por la calle, yo vendría acá, pero no más que agrandado, recontra agrandadísimo, y es muy probable que me equivoque si me pasa eso. Sí, es que ahí es lo que decíamos hoy de que entiendo que vos, Fito, por tu forma de ser, por tu personalidad, lográs vivirlo de forma saludable y ahí es donde uno dice, bueno, ese feedback, ¿cómo yo puedo interesarlo para no creérmelo? Sí, ya no lo saludo más a ninguno. Nos quedan 30 segundos, pero como la consigna hoy es importante parar, el detenerse a racionalizarlo, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Es importante parar? Ni hablar, súper importante parar para poder saber en dónde estamos, les diría, ¿no? Para poder pensar en dónde estamos. Y pensarnos. Y pensarnos. Y sobre todo en las esquinas, cuando hay cartel de pares, significa que...